Un decidido combate a la corrupción, a la corrupción, a la impunidad y a eliminar la discrecionalidad en todos los procesos de gobierno que luego fomentan esta corrupción. Y ahí el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas tiene una gran labor por y para lograrlo. Estamos empeñados y estamos metidos en esto porque ya no podemos permitir que nuestros gobiernos nos estén apuñalando por la espalda. Pero tenemos que revisar muy a fondo los procesos, tener mucho cuidado entre eliminar la discrecionalidad y de seguir alentando una burocracia. Queriendo eliminar la corrupción estamos reduciendo el criterio y estamos generando entonces esquemas muy rígidos que sin querer luego alientan a la corrupción. Eliminar la corrupción tiene que tener un equilibrio para lograr los resultados. No se trata de eliminar la corrupción dejando parado el gobierno. Esto nos lleva entonces a la tercera parte donde necesito el apoyo del IMEF. Proyectos, proyectos, y diría, y más proyectos. Para poder empezar a trabajar en la construcción, como también lo dijo Fernando, tomando las decisiones hoy del León que queremos del futuro. No tenemos que esperarnos. Los problemas que hoy tenemos en León son consecuencia del modelo de desarrollo que hemos utilizado en los últimos 20, 25 años. Los problemas que hoy tenemos en León son producto de las decisiones o de las omisiones que hemos tenido en los últimos 25 años. Sobre todo quiero hablar de un modelo de desarrollo que no nos favorece. Y más que un modelo de desarrollo, el modelo de comportamiento que hemos venido teniendo frente a los problemas. El primero de estos modelos tiene que ver con la terrible indiferencia. Estamos conscientes que el desarrollo de León va a ser el de la dimensión y de la calidad que tenga el más humilde de nuestros ciudadanos. Y hoy tenemos un León terriblemente desigual. Lo que está generando la violencia en nuestro municipio no es la pobreza. Es la desigualdad entre los que tienen y lo tienen todo y los que no tienen y no tienen nada. Y lo peor del caso es que ni siquiera están distantes. Los separa una barda. Características que hay que combatir enérgicamente es la inmediatez. Los problemas severos que tenemos no van a ser resueltos de inmediato. Ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben cuánto tarda en madurar un proyecto de inversión. Ustedes saben que hay momentos en donde tiene un severo déficit. Hay momentos en donde empieza a alcanzar el punto de equilibrio. Y hay momentos en donde empieza a tener rentabilidad. Igual son los procesos humanos sociológicos. Aquella persona que les venga a ofrecer soluciones inmediatas los está engañando. Y si ustedes se suman a estas exigencias, lo que están provocando es que las soluciones de fondo, las que buscan resolver de la raíz los problemas, están creando un entorno que la imposibilita y la invalida políticamente hablando. El tema tiene que ver más con el futuro. El tema tiene que ver más con visión. Y la pregunta clave que yo les haría es, ¿cuál es la visión de León? ¿Cuál es la visión que ustedes quieren de su casa, de su segunda casa? Porque si no somos capaces de tener una visión colectiva, no vamos a tener un futuro armónico. Así que sentémonos a la mesa, empecemos por soñar, por definir cuál es ese león que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y una vez que tengamos esa visión colectiva, generemos los proyectos. Generemos la ingeniería financiera para ver cómo aseguramos el financiamiento de dichos proyectos. Porque la inversión que va a requerir León, requiere de la conjunción de lo público y de lo privado. No se trata de seguir con este modelo divorciado. Lo público por un lado y lo privado por el otro y lo privado diciéndole a público, no me estorbes. Y lo público pensando que cuando hay la parte privada, hay intereses sectoriales. Nuestra casa es una y necesitamos homologar.